Hola buenos días espero se encuentren muy bien hoy es un nuevo día y vamos a hacer una compra con los niños aquí me hice un peinadito como pude tener una crema 90 a las 5 de mañana no tengo maquillaje amarillo porque me puse este vestido amarillo que me gusta mucho y no voy y no tengo maquillaje amarillo un poquito nada más miren a viejo tu vas a ser el zorro un cowboy ven ay que hermoso mi madre la máscara si no hay ver un niño vaya para atrás y amarras de allí no olviden suscribirse al canal y déjame un like porfa ahí si no les molesta tengo un color amarillito pero muy chiquitico muy muy clarito estamos en el mercado ya buscando unas cosas importantes y para la casa porque está vacía ahora la tienda no hay nadie muy bueno para grabar bueno venimos a la casa un momentico rápido para dejar todos los pies de yogurte del refrigerador porque hay un calor insoportable no se puede estar en la calle pero aquí tenemos este es el líquido para fregar los platos almohadilla sanitaria esto es como una natilla para los niños con sabor a mango estos son yogurte mucho yogurte me gusta que ellos tengan yogurte para merendar en la casa chocolates servidas más castas se llama castas o ultra miel pero como una natilla aquí hay más esto es con sabor a mango y a banana y yogur para mi dieta mira si es doble crema doble crema engorda pero tengo que comer algo no me voy a enmayar y mermelada de entonces melocotón con mango ah 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 ya recogimos todos nos vamos volando nos vamos volando Dios quiere su chocolate pero almendra almendra jacenac caramelo arroz también tiene tiene de todo un poco venga comparte con tu hermanito let's try some mint oh que mint mmm mmm ya la abrió y quiere que esto lo abra más hay mucha canola nos ha pecado con agua sucia ahora tenemos que limpiar todo esto daha a que ahora que que eso se que va que vamos a vamos a que Fajita burrito Este mercado Y aquí Diego está ayudando mucho A empujar los troles, miren esto Miren, él le empujó el suyo porque se sentó ahí Miren, miren Miren lo que es gracioso, miren Ok, ya Va a tenerla ya Ok, venga, venga, venga Diego, venga Estamos en otro mall Estamos buscando Algunas cosas que no hemos podido encontrar en otro mall En otro mercado Vamos a ver si aquí lo encontramos Porque no hay Estamos Estamos en el Aquí Bueno, por aquí tenemos zapatos para Diego Estos para el invierno Los rebajaron Estos son de Melissa Estos son mías para mi vestido que tengo puesto amarillo Que no tengo nada para combinarlo Estos son de Junior Estos son de Junior Estos son bonitos Ahí están, a ver si les sirve Pero no les entra Está muy difícil Ya Ya, te sirve Son así los zapatos, mi gente Encienden Yo quería unos así, pero no hay Para Diego Miren que bonitos los dinosaurios Como les gustan los dinosaurios Pero no, este es muy chiquitico Estos que están acá son para Diego también Que él piensa que es gemelo con Junior Pero bueno Miren, aquí están los dos A ver, camina Para allá Ándale Ándale Ok, ok, ya Ahora dámelo Miren esto, qué lindo Pero está muy chiquito Esto es pequeño Es número 5 Es 6 Bueno, aquí está Diego Le pende el piso de la tienda Ustedes saben Ok, ya Diego Ya Diego Good Thank you Ok 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 Ya Dámelo Otro más Para lista Miren, ahí va Diego Mi gente Él está feliz con sus zapatos ¿Qué mi amor? Diego Mi gente Diego pidió permiso Y se sentó allí con los Junior Y se sentó allí con los Junior Y se sentó allí con los Junior Relajado Me veo roja Yo no sé por qué me veo tan roja Pero mi gente Ya hemos terminado Vamos a estar acomodando las cosas en el carro Yo tengo una columna No mal El Diego se me durmió también Lo puse aquí en mi silla Aquí Amarradito Porque se durmió Entonces No puedo calcarlo Porque la columna no la tengo Mal, mal Me duele mucho la columna Me ven roja No sé por qué Ya cambié la La luz Todo Yo no sé por qué Lo está pasando aquí Miren Ay, eso se ve mejor Ahora sí, mi gente Ahora me ven mejor ¿Verdad? Yo creo que sí Bueno Yo en la casa Les mostraré La otra parte De lo que compramos Les voy a dejar al dedito Eso me durmió Ahora me ven azul Esto es una locura Este teléfono No colabora hoy En agravarlo ¿Cómo se ve usted? Se ve muy mal Me veo azul ¿Viste eso? ¿Qué? Azul me veo ¿Cómo se cambia la color? Se ve blu ¿Cómo se cambia la color? ¿Cómo se cambia la color? ¿Cómo se cambia la color? ¿Y tú? No te puedo enseñar Porque si le enseño ¿Cómo funciona la lamparita esta? Me la funde I don't know Sí, tú sabes Sabe mucho ¿Qué es lo que se cambia? No Es mucha calor, mi gente Demasiada calor La alarma junior No encontramos los jugos De los niños para la escuela No hay Está azul, ¿viste? Está azul la lampara Yo no sé Yo no sé esta lampara ¿Qué le pasa? Ella no está cooperando No, no está blu 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 No puedo darte Un poco de flor Yo soy loca Sí 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 El viejo antes me lo he dado Acomodar las cosas ahí Y trae así un poco de ejercicio Para la columna Y nos vamos para la columna La casa Este pelo Como ustedes verán No está para ninguna parte Como siempre Yo compré a los niños Esto que es para poner los platos En la mesa Este es de Diego Este es de Melissa Está muy bonito Y este es de Junior Está muy bien Así están los zapatos de Melissa Así le quedaron Miren qué bonito Son número 6 Ustedes saben Un pie grande Están muy lindos los zapatos Y por aquí están los de Dieguito Miren El plato Y sí Porque tiene un de Diaya Y se hizo una ampolla parece Miren Diego tenía eso Arriba de él Se está peleando Y él lo quiere agarrar No le tiene miedo a nada Compramos dos sacos De harina de pan Porque estaba muy cara En la tienda normal Que lo compramos siempre Han aumentado todos los precios No sabemos por qué Pero bueno Por acá también tenemos Galletitas de sal Esta es mi ensalada Miren Trae dos tipos de lechuga Y también trae Ajo puerro O cebolla de rabo Como ustedes le quieren llamar También compré Unas Burrito kit Miren Este viene con el chili Con todo incluido Miren que rico se ve eso Mi gente Se me hace la boca agua Esto es harina para hacer Torta Pero yo la utilizo Para hacer galletitas Para los niños realmente Estos son pasitas Miren Este es el carbonato de sodio Este es el que se come Este es baking powder Esto es Unas bolas Que se comen aquí ellos Vet cook Así se llama Miren En mi canal de youtube Tengo muchos videos Cuando Juan hace estas cosas Y ahí está mucho Esta es la harina que se usa De la marca Esta que está ahí Back pro También compré sal Este es el pan Que ya les dije Aceite De oliva Compramos dos Esto es muy caro Aquí Y ahora todos los precios Han subido No sé por qué En fin Bueno Ahora les voy a enseñar Otras cosas que compramos En la tienda Se llama Edgas Estos no tienen Edgas No creo que ustedes Lo vieron allá Que ya son Si ya no entiendo Pero bueno Aparte de esto Ropa interior Medias para melisa Estos son para melisa Estos colores de media Me gustan para ella Porque ella tiene Unos zapaticos Muy corticos Y entonces Esto es lo que le va bien Aunque no son Medias corticas Para tenis Pero esto le va bien A ella Estas sandalias verdes Que las puedo combinar Con mi vestido amarillo Que tengo puesto hoy Estaban en oferta De 149 dólares O sea 150 dólares A 100 Unos 8 dólares americanos Más o menos Están bonitas Pero siempre Aquí tengo el comprobante Porque los zapatos Lo que le compramos a Diego Allí de sus zapatos De luces Que cuáles son Niñas que los zapatos Eh Mira Esto es mío Este Diego Está contigo Entonces Está contigo Ok Porque mañana Vamos para la tienda Para devolverlo Porque se rompieron ya Se compró por las luces Que quería las luces Con zapatos Que se yo Que se yo Pero las luces Se fundieron ya Antes de ir a la casa Ya se fundió la luz Y eso lo vamos a devolver Porque costaron como 20 dólares americanos Y no fue lo que costó Si no fue que no sirve Se rompió ya Muy rápido Estas me gustan Por aquí hemos terminado Esto vamos a recoger Esto también voy a lavar También tengo que limpiar El refrigerador Aquí tengo las medias Que las voy a lavar ya De una Las voy a lavar ya Yo me gusta Acumular cosas Ropa sucia Diego Tú estás muy malcriado Diego Lo voy a decir así Te cortó muy malo Muy malo Bonito Ay mira Él quiere que ustedes Vean los zapatos Miren Solamente uno Es el que funciona Que tiene luces El otro No funciona No funciona Ve Este no funciona Papi no déjalo A tu mañana Devolver No Sí mañana Primero lo vamos a limpiar Y después lo vamos a devolver Déjalo Me gusta comprar la ropa interior Que venga así Un paquete de cinco Esto es para la niña Pero me gusta comprarla así Mucho por cantidad De once a doce años Que usa ella Y tiene diez Solamente Vamos a lavar Medias para Diego Y esas son de Junior A ver No de Junior Estas son de Diego Estas son de Diego Estas son de Junior Estoy mirando por el número de zapatos Todo lo voy a lavar Ya Yo no sé por qué le ponen Estas cosas de plástico Perfecto Estas eran cinco por ¿Saben cuántos dólares americanos? Más o menos a cinco Nueve dólares americanos Cinco pa y media Y por aquí también Los que estamos Nos digo Estos zapatitos Yo pensé que estos eran de hembra Pero Son de varón Estaban en la parte de varón Y la etiqueta también decía Voy O sea que es varón Por aquí me compré En Dishken Mi farmacia favorita Siempre conmigo el libro yo Son algodones Para mis uñas Un lápiz de cejas Porque estoy practicando Para hacerme las cejas Esta cajetita es de Clix Que la dan aquí De una tienda que venden De todo Y ya está Esto va acumulando puntos Y son puntos Que los voy a canjear por dinero Entonces Gente De aquí a fin de año Esto agarra un billetico Está bueno Y mi acetona Con vitamina E Eso ¿Te puedo ayudar? No, ¿verdad? Bueno, por aquí compré La Pep La Pep es una tienda Parecida al Dollar Tree De Estados Unidos De Estados Unidos Muy barata Se dan unas bolsas así De gigantes Así Muy grandes No sé para qué Tantas bolsas así El contenido es poquito Pónselo, niño Porque Pónselo Miren Compré toleas de cocina Esto sale a 90 centavos En dólar americano Una Sí, está un poquito caliente Así Yo sé También lo voy a lavar Está bastante grande Un poco transparente Yo ustedes lo veo por ahí Ustedes lo ven Pero yo ustedes lo veo Es muy finita Mira lo que hay También lo voy a lavar Compré varias Esta se ve de mejor calidad ya Casi un poco más cara Realmente el precio A mí no me preocupa Mucho Porque yo sé Que esa tienda Es muy barata Muy barata Miren Los voy a lavar Con bicarbonato de sodio Otra más Gris Está bastante grande Caballero Por acá tengo otra más De diferente colorcito Miren Yo quería una Una verde No naranja No naranja Pero no había También compré Estas cosas Que me encantan Para bañarnos Los niños y yo Esta vez ya no salió ¿Cómo se ve? Estas cosas eran blanques Marrones Diego está Hoy Hoy él no está En su buen mood Está hoy Dios mío No me toques Entonces Porque Diego Quiso que le pusiera Los zapatos de colores Pongo el cepillo eléctrico Acá los cepillos Normal manuales Y aquí la pasta O al revés Ya veré Después que hago Tiene mucho de suerte En ese baño Por acá tengo Un nailito que venden Es para envolver Coguitas Sí Es un nailo Para envolver galletitas Y cosas que yo siempre hago En la casa Este papel de aluminio Ya les digo Este es muy caro En otras tiendas Pero donde yo lo compré Es muy económico Yo no sé por qué Lo va a ir ¿Qué? Están bien feitas Están bien feitas Esas verdes Están aquí No están muy nada Bueno Ustedes no se fijan En el agua Cuando me lo compren No es no que la van Las Diego Y yo la veo mala Niña Sigue ya Y también lo compro roja Estas me gustan A mí Para hacer un juguito Mi gente Lo que sí Yo la congelo Y la hago un jugo Ay papito No es recurrente Hemos terminado Ahora vamos a recoger Todo el reguero Sí Vamos a empezar por mí ¿Quién me recoge a mí? Adentro dejé a Diego Él quiere que yo le dé Cuba Me ven roja Yo no sé qué viene la luz Después lo voy a arreglar Aquí el baño de los niños Ahora voy a organizar todo esto Y también lo voy a limpiar Por acá tengo todo desordenado Para limpiar mi refrigerador Miren Ahí lo voy a vaciar completo Para limpiarlo Todo lo tengo puesto aquí Porque hay mucho reguero Así que vamos a Poner manos a la obra ¡Suscríbete! 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 Otro T nonex ¡Suscríbete! de ustedes hay. Hola. Entonces, mi gente, llévanle la galletica y ahora te lo voy a lavar. ¿Sí? Ya sin nada, me duele mucho a lavar. No brinquen, no brinquen. And some places con el color de lago, y ahora se hizo algo buen solo. ¿Sí? Ya. Proviense. Debe tranquilo, Diego. ¡Ay, Señor! ¡Hola, chicos! ¡Ay, Señor! ¿Qué? ¡Ay, Amigo! ¡Mamá, Amigo! ¿Está bueno y ya? ¡Hey, Amigo! Entonces, mi gente, aquí voy a dejar el vlog de hoy y espero que les haya gustado. ¡Vamos, amigos! ¡Vamos, amigos! Espero que les haya gustado. ¡Te gusta! A Diego les encanta a ustedes, no los conoce a ustedes en persona, pero les encanta decirles hola a la cámara. Y a ustedes, por supuesto. Ustedes se preguntarán, ¿por qué si me estoy aquí en el cuarto para gritar? Porque es que no tengo oficina. Y tampoco tengo nada que... ¡Ey, Junior! Estoy aquí con la computadora, ¿ves? Ay, mi gente, me duele mucho la columna porque esta presión así, no se puede. La columna mía, te piensa, Saria, tenés embarazo, o sea, muy duro, mi vida. Así que nada, aquí voy a dejar el blog de hoy, espero que les haya gustado. No se olviden de regalarme un like y comentarme, que me encanta leer los comentarios. La mejor parte de ser youtuber para mí es los comentarios, de verdad. Así que, besos para todos.